Muchas especies animales y vegetales que han vivido en la Tierra están actualmente extintas. Estas extinciones han tenido lugar continuamente a lo largo de las eras geológicas. En los primeros tiempos de la existencia del planeta Tierra, la vida estaba limitada al mar. Dominaban los invertebrados y también las medusas, gusanos, moluscos, caracoles y corales. Hace aproximadamente 350 millones de años aparecieron los primeros animales con huesos. Se trataba de peces cuyo cuerpo estaba cubierto por una coraza. En este periodo brotaron los primeros vegetales al exterior de la Tierra, como helechos y coníferas, y aparecieron los insectos. Luego comenzó una intensa actividad volcánica donde se formaron bosques. Europa, América y África fueron invadidas por los océanos y aparecen los primeros reptiles, que en esta edad alcanzaron extraordinario desarrollo y tamaño gigantesco convirtiéndose en dinosaurios. Y algunos de ellos aprendieron a volar. Luego de la caída del meteorito, que provocó no solo la extinción de los dinosaurios, sino también la de las plantas, el planeta Tierra quedó casi despoblado. Solo algunas plantas y animales muy pequeños sobrevivieron a la catástrofe, que causó la caída del meteorito. Sin embargo, la flora y la fauna primitiva lograron recuperarse rápidamente. Las plantas comenzaron a desarrollarse más y los animales pequeños comenzaron a crecer. Crecieron muchísimo gracias a la variedad de plantas que había. Fue así que los animales cambiaron. De haber sobrevivido solo animales muy pequeños a la caída del meteorito, con el paso de los años su tamaño cambió al punto de convertirse en animales gigantescos. Los glaciares cubrieron gran superficie de la tierra y el clima se hizo muy frío. En esta era apareció el hombre, que convivió con animales feroces y corpulentos, como el mamut, el mastodonte, el tigre de dientes afilados, entre otros. Los animales le proporcionaban a las personas alimentos, pieles para hacer su ropa, y con sus huesos y cuernos construían utensilios, como arpones, anzuelos, puntas de lanza para cazar y pescar. Y con los dientes de algunos de estos animales y algunas caracolas se hacían adornos para sus propias ropas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!